Bueno, decía que en este próximo mes de junio, los días 24 y 25, en concreto se va a celebrar en la Audiencia Nacional un juicio contra cuatro activistas de resistencia galega para los que en su conjunto se piden 64 años de prisión por una serie de incidentes que han tenido lugar en Galicia en los últimos tiempos y que nos va a recordar ahora misma Marina Chavegato. Hasta adelante Marina. 24 y 25 de junio, ya lo decías tú, esa es la fecha en que la Audiencia Nacional juzgará a cuatro presuntos activistas de resistencia galega. La Fiscalía pide 20 años de cárcel para Eduardo Vigo y Roberto Rodríguez, 12 para sus compañeros Antón Santos y María Osorio. Esta es la primera vez que se acusa formalmente de terrorismo a resistencia galega. La noticia surge después de que la Oficina Europea de Policía, la Europol, haya constatado este año en su informe anual que resistencia galega es, dice el informe, el único grupo terrorista que se mantiene plenamente operativo en España. El grupo existe como tal desde el año 2005. Publicaron entonces un manifiesto en el que defendían la independencia de Galicia y la resistencia basada en la violencia política. Tres días después explota una bomba en la oficina central de Caixa Galicia. Dos jóvenes son detenidos en el momento. Al año siguiente se encuentra en un zulo artefactos incendiarios y pegatinas relacionadas con este grupo. Seguimos 2007, una bomba desactivada, tres explosiones en edificios públicos y tres detenciones. La actividad aumentó en el año 2010. Cócteles Molotov contra los locales de Comisiones Obreras y UGT en Oporriño. También una explosión en la vivienda del concejal socialista Julio Calviño en la sede del PSOE de Ascada y también en la sede del PSOE de Teo. Fueron numerosos también los daños de la explosión en la sede de la patronal de fontaneros de Vigo y en la oficina del INEM de Lugo. Seguimos porque en el 2011 el grupo anuncia un aumento proactivo de sus ataques armados y las víctimas son el PSOE de Betanzos y también el PSOE de Carral, el PP de Órdenes y la casa natal de Manuel Fraga. Seguimos sumando y en el 2012 se desactivó un explosivo en la sede del PP de Meis y el mismo día que un artefacto explotó en el mismo partido en el PP, pero en su sede de Ribadumia, otro en la sede del Club Financiero de Vigo. El último atentado fue en marzo de este año en la oficina de Nova Galicia en Orrosal. Un pequeño repaso, Fernanda, por la historia de este grupo. Historia reciente, efectivamente, con ese juicio en el horizonte más inmediato. Samuel Juárez, delegado de Gobierno en Galicia, muy buena noite. Hola, buena noite. Bueno, ¿qué nivel de actividad mantén resistencia galega en estos momentos en Galicia? Bueno, la resistencia galega desde que se formó como tal en el año 2005, después de suceder aquello que fue el ejercicio del guerrilleros del pueblo, al que recibe, pues ven realizando una media aproximadamente de 4 o 5 accións cada ano. Bueno, es cierto que se lleven notando unha certa incremento na sofisticación do tipo de aparellos que utiliza, de sistemas explosivos que utiliza. Bueno, por lo tanto, é unha organización como tal terrorista, con todas esas leis, por decirlo de alguna forma, merece todo o respeto e toda a atención por parte das forzas de propulsividad do Estado. Que probablemente non vai a máis precisamente por ese control e esa presión que exerce en Policía de Guarda Civil, que están sendo moi eficaces con detencións, ademais de un xeito moi claro, con aparellos explosivos na súa posesión e, por lo tanto, de forma que estas persoas se identifican de xeito moi evidente, confiamos en que se xan condenadas e que, por lo tanto, se poida ir reduciendo esta ameaza. ¿Qué grado de preocupación teñen con respecto a actividades e a posibilidad de futuro de resistencia galega? Pois mire, a preocupación é toda, porque non se pode baixar a garda cando hai xente que o que trata é que, a través do terror, a través de accións violentas, non someterse ás reglas da democracia, que pretende un grupo terrorista que persegue objetivos políticos. Por lo tanto, en este país desgraciadamente temos moi malas experiencias con estas cuestións e, afortunadamente, temos, como consecuencia probablemente de lo, temos unha comunidade que teñen unha gran experiencia e que, por lo tanto, son moi eficaces. E, por lo tanto, como digo, toda a preocupación e a perspectiva, pois, hombre, eu confío en que a acción de policía de Garra Civil, por unha parte, a acción policial, por unha parte, pois, a repulsa dos cidadanes do noso país, pois, podan vencer este tipo de grupos. Unha última pregunta, Xamor Juárez. Cale, baixo o seu punto de vista, a explicación sociolóxica, política, económica, deste repunte de actividades deste grupo, da singularidade que supón, porque recordábamos en esa intervención da nosa compañera Marina, que Europol considera que, en estes momentos, é o grupo terrorista que está máis activo no Estado español. Cale sería a explicación sociolóxica e política? Bueno, eu creo que este grupo, de unha manera ou de outra, leva con nos, pois, desde xa moitos anos, como decía, sucedeu claramente ao asesito de Relleiro, tamén sucedeu, a súa vez, perdón, sucedeu a outros grupos anteriores. Pois, polo tanto, é unha parte que sigue presente na sociedade galega, afortunadamente moi minoritaria, e, bueno, pois, reflexa que existe en Galicia, pois, unha parte pequena, afortunadamente, insisto, da nosa poboación, pois, que non está de acordo en someterse ás normas da democracia, e pretende imponer pola forza as súas tesis sobre o conjunto da sociedade, e pretende, pois, de unha maneira, que esa violencia lle axude a conseguir unhos reitos políticos. Pero non creo que en Galicia non é unha evolución reciente, polo menos, se dé ninguna circunstancia que nos permita, pois, explicar cambios significativos, non que deben sendo algo que leva aí moito tempo, que, bueno, é que non se ten erradicado totalmente por agora. Pois, Amor Juárez, moitísimas gracias por atendernos esta noite, a través do teléfono. Boa noite. Moitas gracias, boa noite. Bueno, os pido intervenciones brevísimas, porque mirad que ora tenemos... Non sei que explicación... Empiezo por tipilar. Tiato, pasá unha explicación sociológica? Si, coido que non cabe falar de terrorismo baixo ningún conceito, e eu que sí penso é que agora as penas que acabo de ver aí escritas, coido que son elevadísimas, pero naturalmente aí a tipilicación xa sabemos calé, coido que o delegado do goberno español en Galicia tamén se deberá preocupar porque as reclusas e reclusos galegos non estexan a centos de kilómetros de distancia, porque son castigo para familiares e amizades que queiran visitálos, hai denuncias abundantes de maus tratos nas dependencias nos mesmos cárceles e nas dependencias policiais, e nomeou unha cuestión inequívocamente política. Hai moitos anos que o Bloco Nacionalista Galego solicitou aquí no Parlamento Galego e tamén en Madrid a transferencia do sistema penitenciario a comunidade autónoma como competencia autonómica. Eu penso que iso seria, mesmo para estes casos que se están aquí comentando, pois moi positivos. Pilar considera que non é terrorismo, ti Roberto? Si, bueno, se por terrorismo entendemos a acción de grupos que pretenden imponer a través da violencia o que non conseguen sen a violencia é claramente terrorismo, non hai ninguna diferencia entre o que face resistencia agrega e o que facía ETA con a única diferencia sustancial claro, de que o grado de violencia é distinto. ETA asesinaba persoas, e esta xente ponen bombas que eventualmente poden causar mortes. Non as han causado hasta ahora por fortuna e esperemos que non as causen nunca. Non, eu espero que se aplique a lei e o único que querría era facer unha precisión en relación con o que decía o delegado do goberno que é algo que se escucha con frecuencia e é esta cosa de que os terroristas non respetan a democracia. Non, non é un problema de democracia o terrorismo non se enfrenta a democracia ou non se enfrenta basicamente ou só a democracia sino que é un problema de respeito á lei isto é o problema fundamental o problema fundamental é que non se pode poner a un individuo unha bomba en sú casa unha pode non respetar a democracia é perfectamente lícito non respetar a democracia e dizer, non, eu non respeto o resultado electoral a mi non me interesan as elecciones creo que un individuo este investido porque ha sacado máis votos que o outro é unha majadería isto é perfectamente respetable o que non se pode é presentarse en casa dun señor e ponerle unha bomba en sú casa ou na sede do partido isto que é a sede do que hablo por razones isto que conocéis isto é o que non se pode admitir isto é o que é inadmisible que alguén considere que sus ideas ou os objetivos que persigue le legitiman para amenazar isto, hacer daño isto, causar estragos a outras personas ou a outras organizaciones políticas sencillamente porque quere estar en posesión de unha verdad eso é claro que é terrorismo que va a ser brevemente José Luis, por favor a ver, eu creo que habría que distinguir esta situación de unha coma vasca que, por decirlo de alguna manera ten referentes históricos directos ou indirectos moi largos que, portanto, tamén tuvo maior consenso social e tuvo maior apoio desde a perspectiva política portanto, a min pareceme que solamente dúas cosas a primeira é que eu confío perfectamente en que o sistema policial e o sistema judicial español bueno con a posibilidad de que cometan algún error son perfectamente aplican perfectamente a lei neste caso e poden o resolver rapidísimamente e a segunda é que agradecería moito que nos modelos informativos sobre todo nos que fan a delegación de goberno etcétera non se lle dese mais bombo a organización do que teñen este é un grupinho que imita outros casos e creo que na medida en que o vaiamos explicando de unha manera máis ou menos grande e lo cuente acabamos e axudando un titular nada máis por favor moi breve claramente actividade terrorista porque non se poden andar por aí reventándose desde partidos políticos e dito eso facía unha referencia ao delegado do goberno falar de grupos non? eu creo que este é moi importante que se xulgue individualmente que polo polo que están aí unhas persoas non pola pertenza ou non a un grupo é dicir aquí hai uns feitos a xulgar e hai que mirar a implicación individual de cada unha desas persoas neses feitos bueno vámonos corriendo ao plato de informativos todavía nos quedan moitas cosas interesantísimas hasta o final do programa así que les pido por favor que non se muevan de aí as primeras non as va a contar Uxía adelante Uxía que tal Fernanda pois de lo encendidos que últimamente están os ánimos dan buena muestra as imágenes de lo que ocurría esta tarde en el ayuntamiento de Ferrol Unha avalancha de gente entraba por la fuerza en el consistorio un agente resultaba herido trabajadores de naval afectados por las preferentes despedidos de servicios sociales y gente que lleva años esperando por una vivienda todos se colaban en el salón de plenos antes impedían la entrada al presidente de la diputación Diego Calvo era parta de empujones y chocaba contra una cámara dentro gritos de dimisión para el alcalde el popular Rey Varela al que no le quedó más remedio que suspender la sesión Y esto era lo que pasaba en las calles de Ferrol esta misma mañana los trabajadores de Navantia salían a reclamar de nuevo más carga de trabajo cortaron el tráfico durante dos kilómetros con barricadas de neumáticos ardiendo siguen sin tener noticias sobre la construcción de los ansiados floteles y el tiempo se acaba el 30 de junio es la fecha límite un día muy guerrero atención al desenlace de un acto donde se votaba la moción de censura contra la presidenta de la agrupación de mariscadores de a pie de Cabo de Cruz en Boiro batalla campal tras el escrutinio cuando la directiva de la cofradía celebraba con Cava la victoria un grupo de furtivos armados con sachos accedía a la lonja y comenzaba a golpear a los responsables del pósito el patrón fue el peor parado la intervención de las fuerzas de seguridad puso fin a la pelea pero no a la tensión habían sido invitados por el Liceu de Barcelona para disfrutar de una ópera pero los príncipes de Asturias se encontraron con un sonido muy distinto ya la entrada habían sido abucheados por varias decenas de personas pero lo realmente chocante fue lo que pasó dentro cuando ya ocuparon sus butacas los asistentes que estaban a su alrededor trataron de contrarrestar con aplausos los fuertes pitidos los príncipes trataron de aguantar el chaparrón alienta a ver, cuidado por favor y en medio de la discusión sobre el futuro de los tres aeropuertos gallegos hoy nos hemos encontrado una situación que a priori podría parecer una broma si usted quiere coger el domingo un vuelo de Vigo a Madrid tendrá que pasar por Tenerife a partir de mañana Air Europa cambia sus aviones de esta ruta por unos mucho más pequeños que claro ya están llenos así que la alternativa es esta salir de Vigo a las 12 y media de la mañana y llegar a Tenerife a las 2 y 10 de la tarde casi 4 horas después a las 6 menos 10 por fin coger el avión que nos llevará a la capital de España a Madrid llegaremos a las 10 menos 20 de la noche todo esto por un módico precio de 320 euros y hoy hemos conocido la lista de galardonados con las medallas Castelao 2013 la empresa Hijos de Rivera la escritora Úrsula Geince la coral de Ruada de Urense la atleta Hilda Rodríguez y en el panorama musical un premio conjunto Carlos Núñez de Tichetain comparte la medalla con la banda Tichetain por si aún tienen dudas el premio es para Carlos Núñez y la banda irlandesa de Chifters Hemos sido un poco malos Fernanda Bueno no simplemente reprodujimos lo que pasó en la rueda de prensa del Consejo de la Junta algunas dificultades ha tenido a los más malvados les recordó alguna persona del pasado que también tenía cierta facilidad para decir algunas cosas curiosas en relación Un gran conhecido dunha compañera aquí de mesa que Pilar García Negro que tuvo durante moitos anos oportunidades de debatir con él de ser o seu yin y o ya de Pedro Varela estamos falando pero este é o consellero Pedro Varela este momento está ahí As churras coas meninas En fin Déjame As churras coas meninas Non estaba intervindo Non me tocaba Serán meninas Meninas Esto se verídico a asociación de pais de alumnos Dixo despois de unha intervención miña que dixo estar de acordo porque que non se podía medir a todos los profesores por el mismo trasero Isto é verídico O padre López Quintas que era un mercedario que el catedrático E el churras que foi moito peor que do Carmiña Burana López Quintas é catedrático da Universidade de Madrid de Estética É el xuraba ter oído unha conversación entre dos estudiantes que falaban sobre os idiomas a dificultados e idiomas E tal León decía yo a otro O máis difícil son os ingleses que son rarísimos Escríben sa que espeare elén Schopenhauer Si, bueno estará efectivamente ese sí que es coitara pero lo del trasero me lo voy a apropiar Pero hai a situación actual parece ser un alumno meu hai moitos anos dixo que había moitísima na España do barroco había moitísima pobredumbre Entón foi un híbrido un cruzamento perfeito entre pobreza e en español podredumbre nos diríamos en galego podremia Así que hay moita pobredumbre Tenemos por pendiente de ver el off de record de este jueves que como saben es el resumen de lo que ha pasado pero antes como bien decía Domingo San Pedro hoy es un día especial para esta casa porque hace tres años ya Jesús como pasa el tiempo el presidente de la voz de Galicia Santiago Rey Flander Latorre le daba el botón que significó el inicio de las emisiones de esta cadena de televisión privada Tres años han pasado ya 500 programas día UV muchísimas horas de televisión de trabajo de esfuerzo de ilusión de ganas de hacer las cosas etcétera así que tenemos preparada una pequeñita sorpresa para todos ustedes que forma parte de una pequeña campaña de publicidad que hemos hecho estos días que seguro que han podido seguir a través de la página web y de otros formatos fundamentalmente y que tiene uno entre otros muchos protagonista que es un mago al que le voy a invitar que pase en estos momentos los vas a hacer desde aquí primero vamos a ver el vídeo primero vamos a ver el vídeo vamos a ver un vídeo primero cierra los ojos y cuenta hasta tres ¿conocen la baraja de póker? ¿algo? sí sí son muy pequeñas para estar apostando ya tengo una baraja que es un poquito especial ¿por qué? porque por los borsos están sin imprimir quiero que tomas un dedo así perfecto muy bien y lo que vamos a hacer es tocar la carta así estoy y te voy a pedir que toques una carta a la que tú quieras toca una a la que usted quiera para que más te guste esa 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 vale la de eso vale cógela quieta ahí ¿vale? quieta ahí porque te voy a mostrar fíjate muy bien como os dije esto es una baraja de póker tan especial que por los borsos esta baraja es blanca es una baraja pues solo con cara entonces te voy a pedir que por favor cierres los ojos cierra los ojos y cuenta hasta tres ahora mismo cerréis los ojos cierra los ojos y cuenta hasta tres uno dos y tres uno dos tres ábrelos abre ábrelos podéis abrir ahora quiero que desvuelta vuestra carta chau 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 Bueno, cierra los ojos y cuenta estas tres, estas cartas que tenían truco y le voy a decir ya, ahora sí, al mago Martín que se acerca hasta nosotros porque nos va a ayudar a celebrar este tercer aniversario de V Televisión con un truco que nos va a hacer aquí. Buenas noches a todos. Buenas noches, Martín. Bueno, ¿os ha gustado el vídeo? Nos ha encantado. Me alegro, me alegro. Ha sido varios días de grabación, recorriendo Galicia por todos lados y bueno, sobre todo la gente se lo ha pasado muy bien, yo creo que ha disfrutado mucho y bueno, quiero desearos a todos feliz aniversario sobre todo porque tres años no los cumple cualquiera. Y que cumplamos muchos más. Por muchísimas más, por supuesto. Bueno, quiero contaros que yo realmente me encanta participar un poco en la actualidad, tener un poquito de información, informarme, ver programas, pero como está la situación actual, también es verdad que si miramos un poco un periódico entero, lo leemos de pe a pa, nos puede entrar una depresión, porque la verdad con tanta mala noticia a veces es como... Bueno, yo lo que hago es recortar los trozos de periódico con diferentes noticias y de esa manera ir leyendo de a poco, ¿no? A lo largo del día pues me voy dosificando la información para que no me entre esa depresión, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, yo me he traído unos recortes, por ejemplo, tengo aquí uno que recortaba, pues el último aliento al Depor, ¿no? Que ya está ahí a puntito, ¿no? Este es todo el periódico de hoy. El Celta también, que están los dos ahí que están jugando. Bueno, también me trae un pasatiempo por cuando tengo un momentito para entretenerme. Y ya empiezan las malas noticias. Por ejemplo, la quita de las preferentes de Nova Caixa Galicia. Esto ya no apetece tanto leerlo, ¿no? Tengo también, por ejemplo, por aquí... Discreta, cariñosa, guapa... No, esto no, esto no. Perdonadme, que esto no se habrá colado. Mira, esto sí, esto sí que ya te apetece más. Alumnos de Royce, finalistas del concurso de robótica. Esto, la verdad, que apetece también escuchar chavales emprendedores que se están yendo bien las cosas. Y esto ya no tanto. Bruselas exige a España sacrificios más duros. Esto salió en La Voz de Galicia hoy, en la portada. Esto me suena a vaselina. Pero bueno, son cosas que pasan. Una chica muy guapa que salió en la contraportada. Fernando, te la has hecho una entrevista, ¿no? Te la has hecho una entrevista que, la verdad, que te ha salido muy bien. Y, bueno, también tenemos aquí una de las otras noticias. Mañana, que va a ser un poco una gala de aniversario que va a haber en el Centro Comercial Marina City, en el Corte Inglés. En el Corte Inglés va a haber actividades durante todo el día. Está David Perdomo, voy a actuar yo también. Va a haber un montón de cosas, ¿no? Pero también es verdad que, claro, después de tener todas estas noticias un poco recortadas de esta manera, lo que no apetece nada es perderlas o tenerlas todas tiradas por ahí. Con lo cual, a veces, lo que sí que es mucho mejor es de esta manera, con todas las noticias. Bueno. ¿No? Lo que se puede hacer. ¿Y esto lo puedes hacer con otras cosas? De esta manera tenemos, pues, todo el periódico ya recompuesto y así, pues, lo podemos archivar de una manera mucho más. Bueno, pues, una pequeña muestra, además, de lo que Martín es capaz de hacer. Efectivamente, mañana podréis verlo. Todas las personas que se acerquen hasta Marina City, efectivamente, para celebrar este tercer aniversario con nosotros y con muchas otras personas que van a actuar y a hacer muchísimas cosas en el transcurso de todo el día. Así que muchísimas gracias, Martín, y enhorabuena por tu talento. Vamos a llegar casi, pero nos vamos a quedar antes con ese off the record que les decía. Casi sin darnos cuenta, la semana pasada la terminábamos en las barricadas. Se presenta el soldado de Barreiro. Efectivamente. De la planta mayor del segundo batallón. ¿Cuál es eso? Es Napal. Me gusta el olor del Napal por la mañana. Nada en el mundo huele como eso. Y esta semana nuestros tertulianos volvieron con el dedo en los gatillos. Y ya sabemos que en tiempos de guerra la más mínima tensión puede espolear el conflicto. Para financiar... Ah, si estoy en un momento... Perdón, Gonzalo, que te parece muy interesante. ¿Os ha gustado? Sí, el tercero en intervención tú, primera niña. La escasez de víveres en las trincheras a veces origina algún que otro roce entre los soldados. No, pero si quieres falamos. No, si quieres falamos. Por mí falamos, falamos fuera. No, no, falamos dos malditos. Que le voy a pegar dos yoyas que le van a temblar en las orejas. Pero si algo nos ha enseñado el cine bélico es que las latas de conserva son un bien muy valioso en tiempos de guerra. Una comida muy latina. O sea, latina de berberechos, latina de atún, latina de sillón, etcétera. Y en las largas y oscuras noches en las barricadas los más veteranos narran a los reclutas batallitas de guerras pretéritas. Voy a dar un ejemplo. Miren, en Francia, que es un país donde la gente... Yo soy muy francófilo. Porque se que eres muy franquista. No, yo no soy nada franquista. Un Estado totalitario armonizará en España. Carlos, tengo cosas más interesantes que bueno. Batallas en las que, por si alguien lo duda, los únicos ataques que hay son de risa. Creo que es obvio. En fin, el resumen de la semana bajo el punto de vista de Lois Balado y ese off de récord con las perlas que van saliendo durante los cuatro días de emisión del VIA-V resumidas y convenientemente postproducidas. Muchísimas gracias a los cuatro por ayudarnos a hablar de las cosas que han pasado hoy. De verdad. Cumpleaños feliz y que cumplamos muchísimos más y que vosotros lo veáis. Nos marchamos, pero nos marchamos con ese compromiso que adquiríamos con José Carlos Bermejo en la primera parte del programa de hoy con esa estupenda canción, ese maravilloso tango con la versión inicial, original del año 1935. Realmente parece increíble que la letra se ajuste también a los momentos que vivimos. Cambalache. Sean felices. Que el mundo fue y será una porquería, se lo sé, en el 506, y en el 2000 también que siempre ha habido chorros, maquiavelos y etapaos, contentos y amargaos, valores y dublé. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Que vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escarazón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su afición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!